una asesora económica del presidente electo Javier Milley que se llama Gloria Álvarez, una joven economista que se ha autonomía libertaria y es ultraderechista y que realmente es medio conocida aquí en México el día de ayer fue a la UNAM le abrieron la puerta de la UNAM a intentar convencer a jóvenes precisamente para traerlos a la ultraderecha después de Milley pues hay como que una intención de que haya más Milléis en Latinoamérica pero se topó con la realidad de que en México la ultraderecha es sumamente repudiada y la acabaron correteando horrible la acabaron expulsando de la UNAM y la vez que salió huyendo de uno de los momentos realmente más embarazosos para la ultraderecha y para los llamados libertarios nos cuento que aquí en Milley Milley no va a obtener ningún tipo de tracción y es interesante porque el presidente si se ha metido fuerte en contra de Milley la verdad es que si hoy incluso tuvo declaraciones muy muy fuertes contra él y recordando que hace 5 años Milley llegó a la UNAM fíjense aquí está este Milley aquí en la izquierda y en medio está precisamente la misma muchacha con la que vamos a hablar de hoy Gloria Álvarez y ahí está llegando a la UNAM no ahí aparece Milley y finalmente ahí dio una conferencia ahí en ese momento pues nadie sabía quién era Milley evidentemente a Gloria medio lo conocían ya Gloria Álvarez fue hace 5 años ya estaba López Obrador en la presidencia y en esta reunión de todos modos Milley si tuvo unas expresiones muy nefastas en contra de la izquierda mexicana y de los chairos vamos a escucharlo es decir entonces ustedes pueden ir y llevar un producto la gente no lo quiere van a la quiebra el que determina quién tiene el capital es el consumidor cuando decide ese bien que va a comprar y si no son buenos quiebran en definitiva el capitalista exitoso es exitoso porque es un benefactor social y lo que hay que entender es que cuando aparecen estos chairos resentidos envidiosos que yo los suelo llamar el club de los penes cortos porque básicamente ¿quién reclama por el pene promedio? ¡el que la tiene chiquita! el que está por encima del promedio no va a pedir penes cortadas entonces lo que hay que entender lo que hay que entender es que además la redistribución del ingreso por la cual ellos tanto claman manga de resentidos de penes cortos de mentes cortas y gente fea es básicamente un acto violento la redistribución del ingreso no y así incluso le dijo patético a López Obrador en otro momento la verdad es que muy muy fuerte pero bueno ahí estaba si se dan cuenta vamos a poner otra vez esta muchacha que se llama Gloria Álvarez y bueno la verdad es que ahí se había quedado es medio conocida aquí en México pero bueno X sin embargo ganó Milet y de inmediato en la UNAM hubo una operación con un nuevo rector que por cierto es economista ultra neoliberal como lo vemos como Milet porque Milet sí sé que es libertario pero realmente ultra neoliberal para abrir la UNAM precisamente a las ideas de Milet si ya funciona en Argentina puedes funcionar en México y de inmediato se trajeron a Gloria Álvarez que anunció una conferencia en la UNAM la clase de Derecho y Economía que rompió el récord Guinness llega a la Universidad Autónoma de México UNAM este jueves 23 de noviembre a las 9 de la mañana te espero en el aula Maestros del Exilio Español y la verdad es que vale la pena en serio decir cómo o sea de una manera pues esto no pasó de casualidad gana Milet y de inmediato llega Gloria Álvarez a la UNAM con un nuevo rector a bueno pues empezar a extender las ideas estas de Milet y llega efectivamente a la UNAM por cierto este llegó Álvaro Delgado de los periodistas y esta señora bueno muchacha Gloria Álvarez es este empleada de Ricardo Salinas Pliego alguien que también bueno tiene las mismas ideas de Milet sin lugar a dudas y entonces le pregunta Álvaro Delgado de Salinas Pliego y de sus impuestos y es interesante cómo responde realmente esta muchacha Gloria Álvarez creo que cualquier persona que se rehúsa a pagar impuestos en América Latina independientemente de la cantidad si su justificación es prefiero hacer algo con eso antes de que se los roben yo no sé quién para decir que no si todos sabemos que se roban nuestros impuestos ahora qué vas a hacer con lo que no le estás dando al gobierno pues monta una universidad por una carretera haz un parque o sea prueba como lo hacen muchas veces los cárteles de narcos que tú puedes ser el gobierno en donde no hay gobierno o sea no justificando y defendiendo el hecho que Salinas Pliego no pague impuestos es una tontería lo que dijo Gloria Álvarez pero bueno pues está defendiendo a su patrón lo interesante es que en medio de ese tipo de ideas absolutamente absurdas y sin sentidos como las de Milley pues porque son ese tipo de ideas no tienen congruencia no tienen lógica lo de Milley tampoco lo tiene como lo Salinas Pliego tampoco lo tiene de todos modos aquí México no es Argentina aquí en México hay una de entrada una sociedad muy politizada educada sabe lo que significa el neoliberalismo y los errores y el saqueo de este modelo económico apostó por un gobierno de izquierda más bien dicho el humanismo mexicano que ha sido muy exitoso económicamente también muchísimo más que el neoliberalismo si nos damos una mente a la macroeconomía crecimiento económico inflación desempleo tipo de cambio todos notas positivas todos récords y entonces aquí esas ideas no entran eso es interesante no entran y se le hicieron sentir muy bien a Gloria Álvarez a partir de que terminando esta exposición la corretearon y la sacaron a patadas de luna manzana manzana que envenena la juventud manzana que envenena a los pueblos ¡Fuera! ¡Viva la verdadera libertad! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, you have a limpar a la democracia! También Gloria Álvarez, si se dan cuenta Estaba ella subiendo un video Estaba narrando y después lo subió Vamos a verlo Se les invitó, pero no quisieron entrar Pero pues agradecidísima Con todas las personas ¡Búñate! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por odiar lo que no conocen Lástima que no pudieron entrar a la universidad Y todos los insultos que tiran Porque es feminismo, pero no con las personas Aquí están Entonces es una lástima Que no hayan entrado a escuchar la clase Para tener un ataque contra las ideas Pero lo bueno es que quedaron todas grabadas La clase que acabamos de dar en la UNAM Con esta serenata que acaban de escuchar Fue así durante tres horas Y todos se quedan así ¡Búñate! ¡Búñate! Aquí es donde yo digo ¿Dónde están las feministas? Que vengan a defender Este... ¿Saben? Las ideas Y bueno... Ah sí, ahora sí busca a las feministas ¿No? Porque ella está en contra del feminismo, claro Perdón Si quieres preguntarte rapidísimo Dime, dime Y bueno, ahí está La corretearon horrible en la UNAM Ahora es interesante, fíjense Ver quién estaba acompañando Y vamos a ver aquí en el anterior video Que se pueden ver un poco más claro ¿No? O sea, trajeron a... Son tres Es este joven Que está a la derecha de Gloria Álvarez El gordito Que está atrás de Gloria Álvarez Y el profesor Ahora estos jóvenes de entrada La verdad es que se me hacían Se me hacían conocidos Y los encontraron Estos cuates ya habían aparecido Uno Se llama Hendrick Ortega ¿Se acuerdan de ese señor Hendrick Ortega? Ese chavo Dirigente juvenil del PRD Que cuando empezó El tema de los sabotajes al metro Él Se fue a manifestar Y pone militarizar El metro no es cuidar Fuera Claudia ¿Se acuerdan? Ahí estaba Es el mismo personaje Y el otro gordito Peor También aparecía ahí Y es el que se quitó la playera Ahí aparece No militares en el metro Es el mismo Que sale con Gloria Álvarez O sea Entonces Es una operación Evidentemente partidista Y ahora El maestro Se llama Virgilio Héctor Virgilio Jaramillo Lo reseña Ricardo Se veía que La verdad es que es muy bueno Para tener Los chismes de la una Que es un ultraderechista Es Héctor Virgilio Jaramillo Expresidente municipal de Coacualco Admirador de José Antonio Amit Luis Almagro Y forma parte del grupo Vinculado a Graoy Aparece en las fotos No No es cualquier profesor Este señor A ver de haber sido regidor Y presidente municipal de Coacualco Ha sido parte del consejo universitario De la UNAM Incluso ha formado parte De quienes tienen el poder De aprobar el presupuesto universitario Este También En sus redes sociales Presume cuando ha estado ahí En el consejo Al lado de Leonardo Lomeli Actual rector Y bueno también Secretario administrativo Etcétera Etcétera Y además Está convencido De que José Antonio Amit Es un mexicano Brillante Y talentoso Y ahí aparece incluso Con Luis Almagro El de la OEA En fin Entonces es un personaje Muy vinculado también Pues a los intereses Esto no es Que es como mi ley es ¿No? O sea Entonces El libertarismo Es una nueva forma De decir neoliberalismo Pero este libertarismo Es el neoliberalismo Hiperentregado A los gringos O sea ¿Sí me entienden? Es como mi ley Muy pro yanqui Demasiado en el extremo Pero mi ley Hasta agarra La bandera de Israel Y le empieza a ondear Incluso ya dijo Mi ley Que va a ser una Cumbre En Argentina De Ucrania Y va a invitar A Zelensky Y Estados Unidos Así está Entonces Totalmente Entreguista Tremendo O sea Antes cuando menos Los títeres Le hacían un poco Al cuento De que eran Nacionalistas Y patriotas Un poco al cuento No creo que mi ley No Se quitaron totalmente La máscara Como Gloria Álvarez Se quita toda la máscara Y estos personajes O sea No solo son neoliberales Son hiperentreguistas A los Estados Unidos En fin Pero sí De todos modos Se dio cuenta Gloria Álvarez Y el propio Melee De que aquí Aquí en México No hay Argentina No es Argentina Aquí no hay terreno fértil Para que crezcan Estas ideas Locas Absurres Y sentidos Que representan Salinas Pliego Que representan Eduardo Verást Y no 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 En lo absoluto No aquí Si la derecha Tiene que moderarse Incluso como Xochitl Tiene que hasta Verse un poco de izquierda Si quiere tener Algunos votos Para la derecha En lo absoluto Bueno amigos Eso es todo Hasta luego